Aquí estoy con Chef Frank Maldonado, Chef Ejecutivo aquí en Sazón en Nueva York y vamos a hacer algo bien típico puertorriqueño. Vamos a hacer el lechón. El lechón se esconde, se mata y se pela. Bueno, vamos a sazonar. Aquí tenemos un pernil. Esta es la parte de atrás, un pernil pequeño. Vamos primero que nada hacer unas incisiones al pernil, ¿verdad? Cirugía. Porque queremos que los sabores lleguen al corazón, porque por ahí le vamos a poner adobo y entonces aquí tenemos pimienta molida de la que molimos para la marinada, sal kosher y orégano dominicano. Esto es lo que nos da ese sabor bien boricua. Sin miedo, sin miedo porque quiero que me quede sabroso. Y ahora aquí tenemos la marinada que tiene ajo. Me enseñaste cómo hacerlo. Exacto. Y entonces vamos por aquí y le vamos a introducir adentro. Siempre es bueno hacerlo la noche antes. Mira qué bonito. Y ahí nos va a coger color. Mira qué lindo. Wow. Ok. Ahora vamos a envolverlo en hojas de plátano. Y hojas de plátano, ¿en verdad eso le da un sabor distinto? Sí, huele. Tiene un sabor smoke, ese sabor a plátano. ¿Qué queremos? Lo ponemos aquí, nuestro pernil, ¿ya? Y lo rapeamos aquí con la hoja de plátano. ¿Ves? Wow, qué lindo. Y entonces lo vamos a poner en un molde para llevarlo al horno. Lo vamos a poner aquí, ¿ves? Lo colocamos en un molde. Y entonces le vamos a echar dos tazas de agua para tener esa humedad. Porque si no se seca mucho. Si no se seca. Y ese caldo lo podemos usar para hacer un gravy también. Y entonces lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al horno aproximadamente por dos horas y media. Y en el horno a 390 grados, 400 grados, dependiendo cómo calibrado esté el horno. Pero usted debe de tener un termómetro en el horno aparte. Y cuando esté en 400, usted pone el pernil por dos horas y media. El lechón se coge, se mata y se pela. El lechón... Mira, aquí ya llegó el pernil. Wow, vamos. Vamos a ver, para que tú veas esto, mira. Cerca, con cuidado. Huele. Wow, eso tiene la mancha de plátano. Ahí es. Te lo dije. Y mira cómo está este pernilito. Mira qué lindo está allá. ¿Ok? Mira. ¿A qué te huele? Qué bello. A pasteles. A pasteles, sí. Huele a pastel. Sí. Ok, mira qué lindo. Ahora, lo que vamos a hacer, lo vamos a poner por media hora en 400 en el horno para que nos haga ese chicharroncito que queremos. Mira el pernilito, cómo quedó. Wow, increíble. Bello, bello, bello. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto es aquí en Puerto Rico. Necesito un roncito. Me pagas el pasaje después, ¿oíste? Te llevé a Puerto Rico sin cogerle el avión. Wow, increíble. Mira cómo está el puerrito del lechón. Wow. Ay, mamá. Vamos a ver. Oye cómo suena. Ay, delicioso. Vamos a ver el pernil, cómo está adentro. Mira, cuando el hueso se sale, quiere decir que el pernil está cocido. Mira, el sabor hasta adentro. Y cómo lo sirves, lo sirves así. Con arroz con gandules. Con arroz con gandules. Pruébalo ahora. ¿Ok? Wow. Wow. El sabor en verdad está por adentro. Delicioso. Me trajiste a Puerto Rico, pero ahora tengo que regresar a Nueva York. Muchísimas gracias. Frank, eres una maravilla. Tienes que visitarnos otra vez en eHow.com, los amistades de Rachel Ray. Yo soy Yvette Rios y hasta la próxima. Tienes que visitamos otra vez en septiembre. Tienes que visitarnos otra vez en octubre. gave을 necessity aicalidad. 해 Larry Rios y hasta la próxima. Estar aquí en octubre由le de Rotterdamrel. Tienes que estén宅ables shoppensos y outcomes somos de julio�ueiza.